Un emprendedor no solamente es aquel que de repente abre un negocio, sino también un emprendedor es lo que generamos con nuestras vidas. El desafío de ser independiente es un esfuerzo bastante apasionante. Siempre estás en ese movimiento de tener que gestionar tú mismo tus compras, gestionar tus tiempos diarios. Mi nombre es Liz, tengo 24 años, vivo con mi mamá y con mi hermano. Entre mis fortalezas rescato la adaptabilidad y la perseverancia. Lo más duro de afrontar en esta pandemia considero que fue el cerrar la bodega. Y había deudas que pagar también a las entidades financieras. Y cerrar la bodega era no tener ese ingreso. Como muchas familias, hemos ido adaptándonos, hemos conocido también nuestras debilidades, nuestras fortalezas, para poder también generar ideas nuevas. Y dentro de esta pandemia estuvimos conversando y nació la idea de poder vender picarones. El emprendimiento liderado por mi mamá, llamado Fusiones Peruanas, es un emprendimiento gastronómico enfocado en comidas al paz. Surge la idea de una conversación entre mi hermano, mi mamá y yo. Normalmente siempre les fastidiamos y les decimos que tienen manos mágicas, porque ella cocina muy rico. Y siempre les decíamos que tienen ese talento para poder negociar comida. Y empezamos así, vendiendo picarones por pedidos a los vecinos cercanos que tenemos. Este emprendimiento significa para nosotros dedicación, pasión y motivación para seguir adelante. Yo llego de un emprendedor mediante la búsqueda constante de aprendizajes. Y la oportunidad de aprender gestión, finanzas, procesos, dentro de un negocio para microempresarios, para poder enfrentarnos a esa nueva modalidad de trabajo. Ser guerrera emprendedora es poder encontrar esa oportunidad y esa adversidad. Y al final del día estamos cansados, pero muy contentos, porque hemos brindado a las personas algo bueno. Y eso es lo que la gente busca, ¿no? Mi consejo para todos los emprendedores y también el mensaje para aquellos que tienen cerca a un emprendedor, ya sea a su mamá, a un familiar cercano, es que no nos desmotivemos. Sabemos que esta coyuntura del COVID-19 ha sido muy difícil para todos, pero hay muchos negocios que están renaciendo, hay muchos negocios que se están reinventando. Y eso es un ejemplo para los microemprendedores. Y luchar por eso que anhelamos. Es un esfuerzo, pero también es una satisfacción única y nos permite crecer tanto como personas, como familia, pero también como país. Desconectado. 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 Desconectado.